La presencia masiva de pilotos de la categoría autocross que tuvo un buen desempeño donde el ganador dentro de lo que fue el recorrido de esta doble jornada jornada sumativa también a lo que fue los encuentros donde esta etapa de finalización Adrián Salinas con la tripulación número 412 junto a Luis Cáceres fueron los mejores en el crono llevándose el podio primero de esta fecha respectiva cerrando un total con el mejor tiempo de 22 minutos 46 segundos 20 centésimas fue el cierre entonces de la mejor marca en la categoría autocross Adrián Salinas que ganó entonces la primera ubicación y el segundo lugar para Pedro Estigarriba y Claudio Estigarriba fue un recorrido también bastante certero por parte de la escolta de Pedro Estigarriba quien tuvo también una actuación tanto el día sábado y el día domingo pudo ir mejorando su marca cerrando entonces con la segunda ubicación con el tiempo en crono de 25.16.52 fue el cierre entonces segundo de la categoría autocross tanto el tercero David Pereira y Oscar Pereira quienes quedaron en el podio tercero de esta fecha con el cierre total de sus recorridos con 26.04.16 la marca entonces de David Pereira y Oscar Pereira la cuarta posición quedó para la tripulación 402 pilotado por Daniel Vázquez y Juan José Rey que en la jornada del día domingo pudo tener mayor presencia digamos dentro de los recorridos los franques cerraron entonces con la cuarta ubicación y el quinto lugar para Gustavo Torres y Víctor Torres quedaron entonces en el quinto del podio el sexto lugar fue para Víctor Varios y Carlos Acosta cerrando la etapa también de lo que fue la categoría autocross con la participación masiva entonces de los muchachos de la categoría autocross clase 9 la primera ubicación para el patriarca Elio Ferco y Sergio Robledo la ubicación número 1 ganando con la máquina 903 un cierre en el crono con el tiempo de 22.30.35 fue la marca de Elio Ferco cerrando entonces esta marca sumativa dejando entonces en el margen de la primera ubicación y el segundo fue para Rubén Duarte y Rogerio Galeano la tripulación 970 quedando en la segunda ubicación y tercero fue para Aaron Lobos y Daniel Lobos quedaron con el tercero de la clase 9 la clase 6 quedó Arturo Fernández una puja bastante buena con Toshi Kono Toshi Núñez, Dami Silva, Adrián Barreto fueron los participantes que al final pudieron cerrar esta etapa juntamente Arturo hizo el mejor tiempo aprovechando también en este último try no pudo estar más Toshi Kono que tenía el mejor tiempo en la categoría y de esta manera aprovecha entonces esta ocasión cerrando en el último try con el tiempo mejor y llevándose la primera ubicación ganando la fecha Arturo Fernández Claudio Páez Cole con la máquina 636 de la categoría clase 6 primera ubicación segundo lugar fue para Dani Silva la tripulación 623 juntamente con Adrián Barreto quedaron el segundo del podio Toshi Kono y Toshi Núñez que tuvieron inconveniente ya en el tercer try no pudieron correr pero el margen precisamente de tiempo le daba la tercera ubicación en la categoría clase 6 el cuarto lugar fue para Cristian González y Diego Riveros juntamente con la tripulación 603 que no pudo completar René Machuca y Quique Maldonado fueron tripulantes que de esta manera no pudieron cerrar la última etapa de clausura de esta fecha del super prime o mini rally del este que es realizado por el canal la clase 5 Diego Gini y Hugo Villalba fueron los ganadores en esta categoría la tripulación 527 el 501 Víctor Escobar y Cidro Amarilla quien no pudo completar también todo el giro de la fecha la primera ubicación y ganador fue Diego Gini y Hugo Villalba en la clase 5 Aldo Castro, Diego Villalba como piloto invitado se llevó el podio también en esta ocasión y en la clase 1 la puja entre Buda Niza y Jorge Aguirre la primera ubicación para esta tripulación 111 con el mejor tiempo en crono cerrando con 24.04.55 la marca del tiempo del primero en la clase 1 el segundo la tripulación 101 de Carlos Noera, Nicolás Melgarejo con el segundo lugar con el podio y una diferencia de 6 sería 6 segundos la diferencia entonces de este escolta de Carlos Noguera que quedó con la segunda ubicación el tercero quedó Hugo Moreno y Limber Brites quedaron el tercero del podio de la categoría clase 1 Alejandro Alarcón y Rodrigo Alarcón quienes también tuvieron inconvenientes pero al final pudieron cerrar esta etapa de lo que fue esta fecha respectiva llevando el trofeo cuarto de la categoría clase 1 fueron los resultados provisorios de esta última fecha de campeonato paranaense de Mini Raggi del Este el destaque en la participación de todos los pilotos que estuvieron en esta última fecha vamos precisamente a los protagonistas primeramente para hablar con el gran ganador